Las elecciones anticipadas están a la vuelta de la esquina y las obligaciones tributarias de los aspirantes a la Asamblea Nacional siempre serán una incógnita. Por ello, en el siguiente reportaje les presentamos sus aportes frente al servicio de rentas internas, un dato que debe conocerse a la hora de elegir a nuestro candidato de preferencia. Victoria Aurea Villavicencio del Movimiento Reto, lista 33, cuenta con una contribución máxima que fue en el año 2019, año en el que declaró la cantidad de 6.205 dólares con 60 centavos. José Bolívar Castillo del Movimiento Aure, lista 61, en el año 2013 fue donde declaró 1.261 dólares con 73 centavos, siendo el impuesto más elevado hasta la fecha en sus contribuciones. En el caso de Rafael Dávila del Movimiento Suma, antes de Creo, su último aporte se registra en el año 2022 con una suma de unos 9.500 dólares. Diana Pucha, de la Alianza Claro que se puede, su aporte más representativo es de 223 dólares con 43 centavos en el 2017, pero hasta la fecha no ha vuelto a ser ninguna declaración similar. Por otro lado, Jorge Guevara, de Acción Democrática Popular, no ha hecho su declaración al Servicio de Rentas Internas en los años 2015 y 2022. Mantiene los demás registros en ceros. Joana Ortiz, de la Revolución Ciudadana, el mayor rubro donde ha declarado impuestos es el año 2019, cuando era asambleísta generó la cantidad de 6.438 dólares con 35 centavos, pero en la actualidad mantiene suspendido el RUC. Por otra parte, el portal del SRI nos dice que José Sarango, candidato de Pachacútic, tiene una deuda pendiente de 9 centavos y en el año 2016 y 2017 pagó el valor de 448,98 y 357,13 centavos respectivamente y en años anteriores su declaración se ha quedado en ceros. Juan Andrés González, del Movimiento Centro Democrático, no tiene ningún saldo pendiente y su declaración más alta fue en el 2022, año en el que canceló un total de 1.544 dólares con 6 centavos. Continuamos con Manuel Tapia, del Movimiento Construye, a quien le otorgaron la facilidad de pago para cancelar sus impuestos que llegaron a la cuantía de 3.316 dólares con 37 centavos, y en los últimos dos años su declaración se ha mantenido en ceros. Uno de los casos que más llama la atención es el del candidato Nilo Córdoba del Partido Social Cristiano, debido a que ha sido uno de los que más impuestos ha pagado al Servicio de Rentas Internas, ya que en los últimos dos años su declaración superó los 10.000 dólares. Finalmente, tenemos a Yadira Flores, del Movimiento Amigo Acción Movilizador Independiente, quien tiene su RUC suspendido debido a la depuración, y desde el año 2019 hasta la fecha no presentó su declaración de renta. Este es un pequeño resumen de la situación tributaria que mantienen los candidatos a la Asamblea Nacional por Loja en estas elecciones anticipadas del año 2023. Algunos de los candidatos a la Asamblea Nacional se mantienen al día en su declaración de impuestos. Otros han omitido su deber con esta institución. ¿Qué opina la ciudadanía?